Música 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 WTF No No van Rompé camisa para Música Que genial Que genial Ay me ca... Música 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 Chicos si ella dijo que no quería nada conmigo Porque ahora se enoja cuando coqueteo con su mamá Música 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 Ay, 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 pregunta seria Pregunta seria Música Cuando quieres descargar un archivo De internet Música Llegarás a el por encima de mi Y de mi Y de mi Y de mi Y de mi Música Música Yo golpeanderme hijo porque patio a su mamá Mi novia Música Es un héroe el elucan Aunque aún no lo sepa Cuando hay dinero Uno puede darse ciertos lujitos Uy banda 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 The Feliz dia del amor alimizad César la pasen muy bien en este dia NOS QUEREMOS MICHO GARABINERO ES DADO DE BAJA Por VIGIILAR CADE GOOGLE AIR Siempre me extraño ¡ LGBTI Estuviera todo tranquilo Mientras tanto, en el grupo Nintendo nos demandó Pueden elegir un superpoder Pero la primera persona que responda Elige un efecto secundario Miguel, teletransportación sin límite de distancia Ay, 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 ay Chicharrón prensado Pero tendrás difusión en este estilo Señora, el doctor está muy ocupado No hay citas Ahorita no hay citas, señora Señora No, no, no Momentos que me mantienen humilde A ver, a ver, a ver Hasta acá me llega el olor a la pobreza El director explicando que el precio de la inscripción es caro Por la seguridad, calidad y mantenimiento de la escuela La escuela F en el chat Los empleados del banco evitando que pida un préstamo para comprar el banco Allá arriba, eh Hasta arriba hay un chingo de pan Hay un chingo de pan Vamos a por el chingo de pan Al pan pan Al vino vino Y en su culo mi pepino La dijo Si a las chicas no les gusta recibir el periodo mensualmente Solo tenéis que cancelar la suscripción Y con ustedes La nueva Quítense a la verga 3000 Así de huevos Así de huevos Sí, así de huevos Y también los besos de Moza Que ahora la presentación es Feaza Porque antes No, antes no había presentación A mí me lo vendían en papel Ahora vienen vestidas de morado Ajá, sí ¡No! ¡Buenardo, buenardo! ¡Me escapo, huevo! Soy tan guapo Que hasta la maestra me pide que le preste atención ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Ay, ay, ay, ay! La traigo muerta La traigo muerta This literally came at me And then hit Oh, why are your hair sticking out, bro? Oh ¡Hala! Hello ¡Aaah! ¡Hala! A ver, compadre, échate un grito Mientras tanto Mientras tanto En el Discord del random El gato Subo un meme Nadie reacciona Un random me lo roba Todos reaccionan XD El bodorroqui Subo un meme Nadie reacciona ¡No! ¡Van! 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 Por favor Vanerme ese niño prieto La familia Herrera ¿Por qué los hombres No podemos ser machi... Y las mujeres Si pueden ser feministas Esa detective Es la pregunta correcta ¿Por qué necesito acta de nacimiento? O sea, te juro Te juro que nací De verdad De verdad Esa detective Es la pregunta correcta ¿Por qué dicen que en el 2050 Van a haber carros voladores? Solo háganlos ahora Esa detective Es la pregunta correcta ¿Qué muñeco se parece más a ti? Esa detective El opresor Marco Aurelio De Negri Decía ¿En qué se diferencia Un hombre de una mujer? ¿Sabes eso? No ¿En qué nombre es masculino? Y la mujer es masculona Ay, qué cheno No, no, no No, no, no No te parece un buen juego Es un chiste horrible Machista Desagradable También es un chiste Esa cara Cuando no tienes agua Y mucho menos Vergüenza No te da vergüenza Entonces Me la aguanto Willyrex tenía razón Cuando dijo esto Vegetta Me la ha metido